Música Seguimos en Ahora Noticias, es el turno de los deportes. Anoche se completó la segunda fecha del torneo local, donde San Martín y Peña la 2 se empataron por 2 a 2. Los goles para San Martín fueron para Tomás Fernández y Ramiro Morra, mientras que los de Peña la 12 fueron por Agustín Bartoliche y Matías Pagano. Ya está definida también lo que será la tercera ronda, que comienza este domingo, donde San Lorenzo de Rawson recibirá a 9 de julio a las 16 horas. Peña la 12 se enfrentará a la nueva academia a las 15 en cancha de Huracán. Argentino recibirá a Lunes Alto a las 17 horas en el Espataro y se terminará de completar el miércoles, donde Rivadavia y River se enfrentarán a las 20.30 en cancha de River. Hasta ahora la tabla de posiciones es 9 de julio con 6 puntos, igual que Rivadavia, San Martín 4 puntos, San Lorenzo 3, River 1 y Argentino y Alumni por ahora 5 puntos. Por otro lado también este domingo comenzará la primera fecha de fútbol femenino. La nueva academia recibirá a Peña a las 12 a las 13 horas, 9 de julio y San Martín se enfrentarán a las 14.30 y Argentino y Porteño a las 16, todos ellos en la cancha de Porteño. Pasamos a otro tema ahora, anoche hubo actividad en el Gigante del Centro, en la cancha de Porteño, en el estadio fue la apertura 2017 del AJB Copa 87 Aniversario. La Sub-17 jugó a las 19.30 en un encuentro dinámico contra San Martín de Junín, donde el equipo visitante se quedó con la victoria por 70 puntos sobre 63. También jugó la primera, ambos equipos dirigidos por Mariano Gesualdo. Recordamos que el próximo fin de semana, el domingo 7, será el festejo por los 110 años del club, que ya están a la venta las entradas, las últimas entradas, así que pueden acercarse para adquirirlas. Por otro lado también hubo judo el fin de semana pasado, el representante de Chacabuco de la Escuela de Actividades Culturales Tomás Plantamura estuvo compitiendo en San Juan representando a la provincia de Buenos Aires. No pudo quedarse con el campeonato, pero aún así destacamos su gran participación. Y esto fue todo por hoy, nos reencontramos el martes con toda la información deportiva del fin de semana.